¡Hola a todos! Bienvenidos a Sandra Cines Blay, 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 blay Me estuvieron bombardeando el email Pidiéndome que haga una tier list Y yo, ¿pero qué cosa es una tier list? Me puse a buscar en YouTube Y está bien divertido Para los que no saben, consiste en hacer una lista De lo que más te gusta a lo que menos te gusta Y hoy vamos a hacer juntos la tier list de las frutas ¡Vamos para allá! ¡Ay papá! Esto va a estar difícil porque ya estoy viendo aquí Una pila de frutas que me encantan ¡Ay Dios mío! Está hasta el aguacate ahí ¡Ay no, no, no! Esto va a ser de verdad bien complicado Bueno, vamos a poner el platanito en la primera fila Porque el platanito para mí es la reina de la fruta Tiene potasio, además que es riquísimo, por Dios Mira, una cosa curiosa del plátano, de la banana Como lo conocen muchos de ustedes Es que cuando yo llegué a Italia Y me vieron los italianos poner la banana en un plato con arroz, carne, ensalada Me dijeron, ¿pero qué tú estás haciendo? Porque ellos ven eso muy, muy, muy raro Y los cubanos estamos adaptados a comer la comida junto con el plátano Es riquísimo Prueben si no han probado para que ustedes vean La manzana A ver, a mí me gusta la manzana Pero no sé por qué razón se me olvida comer manzana Así que supongo que sea porque digo que me gusta Pero en la práctica no me gusta tanto, tanto Porque si no me acordaría de comer manzana ¡Ay! ¿Dónde ponemos la manzana? Por el momento la voy a poner aquí, en la tercera fila Vamos a ver si después la cambiamos Vayan dejando dicho en los comentarios ustedes qué opinan ¿Cómo pondrían las frutas ustedes? ¿Coinciden en que la banana tiene que estar en el primer lugar? Yo creo que a todo el mundo le gusta la banana Esto se llama arándano, no me acuerdo Blackberry en inglés Esta la voy a poner al final, eh Porque no es que me mata Es que mira, ya estoy viendo la fresa Y a mí la fresa me encanta Yo creo que la fresa la voy a tener que poner en el primer lugar Sí, la fresa junto con el plátano, no sé si Los jugos de fresa El helado de fresa No, 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 no La fresa es rica en cualquier salsa me la presente Venga, tranquilo Aquí está Karim, pasándome la lengua A ver Karim, ven acá Que la gente me pregunta mucho por ti Súbete aquí para que la gente te vea, ven Hola, miren a Karim Hello everybody Caballero Karim Ha engordado cantidad Lo llevé al veterinario y allí lo pesan Y me dijeron, señorita Su perro ha aumentado 13 libras en este último año Es que le fui comilón Ay Dios mío, Dios mío Mira para allá, saluda a los amiguitos Los que preguntan por Karim, dale, dale besitos a ellos A ellos, a ellos, a ellos Bueno ya, ya, que me estás abriendo un hueco aquí Miren, esta fruta la descubrí en Italia La voy también a poner en primer lugar Esa fruta me encanta Y les voy a decir ahora mismo una combinación que es exquisita Y que tal vez ustedes no saben Pero los italianos se la comen así Que es el melone, como le dicen ellos Con prosciutto Prueben para que ustedes vean Es exquisito Es de esas combinaciones que como mismo les pasó a ellos Cuando me vieron a mí comer con plato Nos horrorizaron Yo cuando los vi a ellos comer el jamón Con esa fruta dije ¿Pero qué es eso? Pero le di la oportunidad Y la verdad es que es riquísimo Te voy a decir la verdad La uva no me mata La voy a poner aquí abajo Y estas tampoco me matan La voy a poner aquí abajo El aguacate me encanta Me fascina No podría vivir sin aguacate Así que lo voy a poner aquí A ver, la naranja Me gusta La pondría en el segundo lugar Sobre todo el jugo de naranja Es muy, muy, muy sabroso El jugo de naranja natural No es jugo de naranja Que compra uno en el supermercado Que viene ahí medio raro Que es más químico que naranja De verdad No, ese no me gusta El mango Me encanta, caballero El mango Por favor El mango tiene que estar en el uno Ay, mi madre Pero no podemos poner todas las frutas en el uno Pero es que el mango tiene que ir en el uno Ay, Dios mío Qué difícil Pero voy a poner todas las frutas en el uno No, no, no Hay que bajar alguna de aquí A ver Voy a poner el melón en el segundo lugar Es que el mango lo tengo que poner en el primero Es más Con esas cuatro frutas yo podría vivir Con el plátano, la fresa, el aguacate y el mango La piña es rica Ay, Dios mío Esto se está complicando La piña es sabrosa Vamos a ponerla aquí En el segundo lugar Porque si no, ustedes me van a matar a mí Poniendo todas las frutas en el primero Esta de seguro la pongo en el último Porque es ácida, ácida, ácida Pero además no es tanto Por como sabes Sino por lo pesado que es comer Se la te embarras todo Tienes que estar escupiendo la semilla Yo diría que si existiera una categoría más abajo La pondría todavía más abajo Caballero, la sandía es rica Ay, la sandía es muy rica Creo que la voy a poner en el segundo lugar Qué va, voy a tener que bajar la naranja de aquí Porque es que si no está lista Va a estar todo en el primero y segundo lugar Sí, la naranja la pondría en el tercero Junto con la manzana Pero la naranja me gusta Ay, me estoy debatiendo Si tuviera que escoger entre el melón Y yo le digo melón No sé cómo se dice en español Entre el melón y la naranja Si tuvieras que escoger una de esas dos ¿Cuál escogería? Está difícil Es que el melón me gusta mucho Creo que lo voy a bajar también para acá A ver, mira Esto me encanta El melocotón En realidad ahora me viene la duda Porque el melocotón Es el que tiene la cáscara Que tiene pelito, ¿no? Como si fuera un poquito gamusa Pero este es el que me gusta a mí El que tiene la cáscara lisa Que en italiano se dice Noche pesca A ver, vamos a googlear Italian, noche pesca En español aquí No es durazno No es melocotón Es durazno Ese me encanta El melocotón no tanto Me gusta más el durazno Creo que lo voy a tener que poner aquí arriba, ¿eh? Porque esa me gusta mucho Ay, pero es que esta también me gusta mucho ¡Ay, decisión! A ver, yo voy a poner esta para arriba Porque es que esa de verdad me encanta Esas dos me fascinan Bueno, dale, que va quedando aquí La toronja La toronja me gusta bastante, bastante La voy a poner aquí junto con la naranja Porque es uva de toronja, me encanta Y esta la voy a poner aquí abajo Creo que voy a subir la uva para acá Porque de todas estas La que más me gusta es la uva Esta es muy rica Esta la voy a poner aquí también ¡Ay, ay, 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 ay! Yo creo que por ahí se va quedando mi lista Déjame analizar mejor ¿El plátano? ¿Bananas? Sí, absolutamente sí Primer lugar La fresa también El aguacate sin lugar a dudas Es más, el aguacate lo voy a poner aquí Porque el plátano y el aguacate son de mis favoritos Y la fresa me gusta Y el mango también No, es que esas cuatro sí tienen que estar ahí Porque sí Ahora, en el segundo lugar pusimos la piña A ver, creo que voy a correr este para acá Porque es que la sandía me gusta mucho Porque te la puedes tomar también en jugo ¡Es riquísima, por Dios! Y creo que este lo voy a poner para acá Segundo lugar de esta segunda fila La piña es rica, caballero ¡Ay, Dios mío! El durazno también Vamos a dejarlo por aquí La manzana junto con la naranja y la toronja Los dejo en el tercer lugar Ahí no tengo duda Bueno, la naranja pudiera estar aquí arriba, ¿eh? Porque me gusta mucho Y la toronja también Pero si tengo que escoger Entran la naranja y la toronja Y, por ejemplo, el durazno La piña, el melón La sandía, no, no, no No hay comparación Y aquí abajo sí no tengo duda Es más, esta es en el último lugar Y creo que pondría primero esta Sí, esta la pondría para acá Y esta la pondría para acá Porque el problema con esta Es que tiene una pila de semillitas chiquitas adentro Que cuando yo la hago jugo Después de esas semillitas Se me meten en los dientes Son un poquito pesadas Esta y esta son las últimas Sí, señor ¡Ay, Dios mío! Me ha entrado hambre a hacer esta lista Déjame ver Qué votó la comunidad A ver qué tan diferente es ¡Mira eso! La gente puso las uvas en el primer lugar En la primera fila Bueno, pero mira Coinciden conmigo en la fresa y el plátano Pero pusieron la uva y la sandía Verdad que esas son ricas En el segundo lugar pusieron esto No, eso está aburrido ahí ¿Pero qué es eso? Yo no puedo creer que haya gente Que haya puesto en la tercera fila Estas dos ¿Y en la cuarta esto? El aguacate No, esos no son latinos Porque los latinos maman el aguacate Y la toronja la pusieron al final Porque es hamaca Óyeme, pero tú me perdonas Entre la toronja y esto La granada Por favor No hay comparación Es más rica la toronja Espero que hayas comentado Porque tengo mucha curiosidad De saber cuáles son tus frutas favoritas Los voy a estar leyendo Y regálame un like, like, like Si quieres más videos de este tipo Se me ocurre que podemos hacer tier list De muchas cosas Como de comida rápida Ya estuve viendo en el sitio De merienda Para la escuela Y si eres nuevo por aquí Suscríbete Y nunca más estarás triste Un besito bien grande Y nos vemos en el próximo video Chau, chau